Hola a todos y como estamos aquí en otro capítulo más de Clash Royale Empezando en Clash Royale y me parece que este es el capítulo número 4 Pero bueno, en el título pondré el número Y bueno, tenemos ya desbloqueado el cofre mágico que conseguí en el capítulo anterior De arena 4, así que ahora abriremos el primer cofre tocho de esta serie A ver que nos sale Fijaros que las cartas que estoy utilizando son esta para el mazo O sea, que cualquier carta de este tipo que me salga, perfecto No quiero ballestas, no quiero morteros, no quiero chozas A ver si no me toca nada de eso en el cofre mágico Pero bueno, vamos a subir de momento... Bueno, no voy a subir nada porque como voy a abrir cofre, ahora subimos, ¿no? Vamos a ver primero los cofres gratis, que a lo mejor sale también algo aquí bueno Pero vamos, no creo De momento cartas normales Voy a bajar un poquito el volumen del juego Por lo menos para mí, no sé después en el vídeo cómo se escuchará Y vale, seguimos abriendo el cofre de plata Y vamos allá con el mágico Cofre mágico, 308 de oro Dos cañones, bueno Los utilizo Arqueras, no me gustan mucho Pero bueno, 5 arqueras solo 6 torres, 3, la que tampoco utilizo Flechas, que no sé si las estoy utilizando en este mazo Pero bueno, me encanta tener las flechas a nivel alto Porque si no, no matan los esbirros enemigos de un flechazo Y empezamos con una épica El príncipe, perfecto Esta carta me encanta en arena baja Seguramente intenté meterlo en el mazo Porque pillas siempre desprevenidos a los rivales Y lo tiras por el al contrario que estás atacando Y como pegue un picotazo a la torre Le revienta Siguiente carta La ballesta Me cago en su puta madre Pero por qué me tiene que tocar una ballesta Si ni siquiera la tenía desbloqueada No la quiero No me deis ballestas Madre mía Siguiente carta 12 cohetes Mira, pues esto está más o menos bien Porque el cohete Tenerlo a nivel alto No viene mal O sea, tenía Me podría haber tocado una legendaria Ya tenía la primera legendaria aquí Que creo que es el mago de hielo, ¿verdad? No, el sabueso de lava El mago de hielo entonces en el siguiente No puedo verlo Pero bueno, podría haberme tocado el sabueso de lava Que además me encanta la carta Pero no, no me ha tocado También me podría haber tocado el peca Que me encanta también Pero no ha habido suerte Y me ha tocado la puta ballesta Pero bueno, por lo menos no hemos tenido muchas chozas Que dentro de lo que cabe Pues está bien Vamos a subir los bárbaros Ahora sí, a nivel 5 Y no sé si voy a hacer algún cambio en el mazo No estaría mal meter el príncipe Ahora que me ha tocado Pero no veo yo por qué cambiarlo Porque tal como estamos Yo creo que mi mazo va bien ahora mismo Pero si se me ocurre otro mazo distinto con el príncipe Seguramente lo haga De momento voy a dejar el mazo así Voy a venirme aquí Voy a empezar a donar cartas y todo eso A ver qué me están pidiendo Duendes, venga Y bárbaros Y nosotros vamos a pedir Me voy a ir mejor aquí Flechas no vendrían mal Para subirlas al 6 Los esbirros tampoco Yo creo que voy a subir los esbirros La horda de esbirros me gusta bastante Así que la pedimos Voy a poner a desbloquear un cofre de 3 horas Y vamos a empezar ya con las batallas de este capítulo A ver si conseguimos subir copas O nos quedamos donde estamos Estamos en 1180 copas más o menos Así que no sé Mi idea es intentar llegar a las 1200 1300 perdón en este capítulo Pero bueno, esa es mi idea A ver después si se consigue hacer o no Vale, me tira un gigante Que para distraerlo Le voy a poner un cañón El cañón no va a ser suficiente Para matarlo Pero con una mosquetera Sí que lo mato Y la mosquetera Como está en el lado derecho En cuanto que mata al gigante Empezará a ir con el A no sé Que se mueva ahora Por culpa de este gigante Pero no veo que el rango llega Esta flecha tenía que haberla tirado Un poquito antes Pero estoy hablando Y se me ha ido la cabeza Pero bueno Más o menos La he tirado bien de tiempo Ojo ya Esto es una horda de birro Nivel 8 Esto ya me va a joder bastante Así que me mata el gigante Lo más seguro es que me mate La mosquetera Pero por lo menos La torre no me la toca Vale, yo creo que un toque Puede dar la mosquetera Que algo es Pero vamos Su gigante igualmente También me ha tocado la torre Y es que ya Estos niveles Se nota mucho Cuando tienen una horda De birro al 8 Lo que sé También el otro ha esperado Que yo gaste flecha Aún así Si no hubiera gastado flecha Yo digo una cosa Yo creo que mis flechas al 5 No matan una horda De birro al 8 Pero vamos No lo sé Se rompe el muro Si no tira nada más Lo puedo más o menos ignorar Pero vamos Vale, me tira Dos bombazos No, solo uno Vamos a hacer lo mismo de antes Pero esta vez con bruja Ha tirado congelar No ha sido un congelar muy bueno La verdad es que ha sido Una mierda de congelar Pero bueno Ahí van los esqueletos Tiramos flechas No hacía a lo mejor Mucha falta Porque estaba la bruja Pero bueno Si tira ahora Horda de birro Que no creo Porque no tiene elixir Porque acá está el hielo Puedo tirar yo bolas de fuego Así que vamos a esperar un poco A ver que hace Ahí está La horda de birro Así que tiramos bolas de fuego Y perfecto Se la matamos Y con esto le tiramos la torre Perfecto El fallo del otro Ha sido tirar el congelar Porque realmente A ver No está mal que tire congelar Pero si me lo vas a tirar Y tengo un cañón aquí en medio Donde estáis viendo mi ratón Pues tira lo que coja también a la torre Si no es que es un poco desperdiciado Porque mientras la torre Le estaba pegando gigante Entonces bueno Un congelar un poco malo Pero bueno Nosotros lo hemos aprovechado Y lo hemos tirado Así que nada Ahora empecemos a atacar por aquí Vamos a poner ya un cañón Para la bruja Que no Los cañones no matan nada malo A la bruja Voy a poner una bruja yo Para Para el gigante Y me tengo que guardar Un poquito de elixir Para ahora Cuando ponga La bola de fuego O sea Para cuando Me lío cojones Cuando ponga los esbirros Ahí está Tiro yo la bola de fuego Y matar todo rápido Vale Eso Bárbaro deberían de poder tanquear Mierda No me esperaba ahí El ejército de esqueletos De todas formas Lo que tengo que centrarme ahora Es en defender No tengo por qué estar atacando Pero bueno Si me sobran tropas Para atacar Pues ataco Cuidado que tiene congelar Pero lo ha tirado otra vez fatal Así que no pasa nada Y voy a tirar aquí un gigante Que tanquee la torre Y que ahora las brujas Puedan ir hacia adelante Pero vamos Ya la partida va a terminar No da mucho tiempo De hacer más cosas Voy a tirar bola de fuego Para matar a esos esbirros Y de hecho yo creo Que si daba un poquito más de tiempo Le tiraba otra torre más Sí, sí Yo creo que se la podía tirar perfectamente Así que nada Partida ganada Con esto yo creo que superamos Las 1200 copas Más 30 Si tenemos que superarlas seguro Ya tenemos más de 1200 Y como digo A ver si en este capítulo Conseguimos llegar a 1300 De momento los torneos Sí los tengo Los tengo bloqueados Hasta nivel 8 O sea que queda bastante Lo que no sé Es si tendré alguna carta Así baratita para subir 150 de oro Mira porque hay una de 50 La vamos a subir El cañón por ejemplo También es barato Y además el cañón Lo voy a subir ya A lo máximo que pueda Al 3 Y esto lo voy a dejar así Cuando me vaya sobrando más oro Sí que iré subiendo las cartas Porque así voy subiendo de nivel El cañón lo subo Porque me parece Una carta buena Y no estaría mal Cambiarla por la bola de fuego Pero vamos De momento Para lo que uso yo La bola de fuego Que normalmente es para matar Horda de esbirro A muchos niveles O cuando se me acumula mucho La bola de fuego Va mejor que el cañón El cañón es más difícil de apuntar El rango es más pequeño Y aunque quite más Realmente Cuesta Es más fácil fallar Vale Estamos Parece que es un chocero A lo mejor solo tiene una choza Pero de momento Tiene pinta que es un chocero Este rival Así que lo único que tengo que hacer Es poner algo a distancia Para que vaya matando A las tropas poco a poco Y yo mientras ataco Por el otro lado No ataquéis nunca Por el lado que tiene la choza Porque es que os revienta Vale Aquí voy a poner una bruja No es lo mejor Para parar este ataque Pero por lo menos Algo va a parar Y de hecho voy a tirar flechas aquí Porque me la está liando Me la está liando Y voy a tener que hacer A ver Voy a tirar una horda de esbirro Que va perfecto contra el bombardero Joder Tiene flechas Pues vale Tiene flechas Así que la horda de esbirro Contra este tío Ya sabemos que de mucho no sirve De momento Le hemos tocado bastante la torre Y voy a poner aquí un cañón Básicamente Para que los pesados estos Que lleguen por aquí Que le vayan dando el cañón Y no a la torre Porque me parece una tontería Pero poco a poco Te van destrozando la torre Cada vez que llega Te dan un flechazo Entonces ya sabemos Que la horda de esbirro Con gigante No nos va a servir Porque este tío Va a guardar las flechas Todo el rato Pero sí que por ejemplo Una mosquetera con un gigante También hay que tener cuidado Por este lado Que ya vemos Que acumula bastante mierda Entonces de momento Vamos a poner un gigante Vamos a esperar Aquí da igual Que nos den un par de toques Que nos vayan dando Y ahora Vamos a tirar una bruja Por aquí Que va a ir limpiando Todo Y además los esqueletitos Van a limpiar muy bien La mierda O sea Van a limpiar muy bien El gigante Y a ver si conseguimos Joder Es que está acumulando Detrás del gigante Cada mierda Me la tira tío Gigante tío A nivel 5 Hemos tardado un montón En matarlo Lo suyo es matar Lo que hay detrás Pero es que He puesto la bruja Detrás de mi torre De todas formas Fijaros Estoy tocando su torre Bastante De hecho Yo creo que ahora Con un bolazo de fuego Uff No porque no ha dado El último toque Pero se lo podía haber tirado Voy a tirar una horda de esbirro Sé que tiene flechas Pero me da tiempo A matar su Valkiria Supongo Si me da tiempo Y a ver Que hago yo ahora O sea Tengo que atacar por aquí Según Voy a poner el gigante aquí Para que El rompemuros El rompemuros El bombardero se distraiga Me tira horda de esbirro Que realmente Tardo tanto en matarlo Que al final El gigante se muere Pero vamos Para lo que quiero Que es para tirar aquí Y empatar Me vale Si yo creo que con esto Es suficiente Si no tengo una bola de fuego A unas malas Joder Al final voy a tener que gastar La bola de fuego Esa flecha me da igual Porque igualmente Te iban a morir Nada tío Esto está perdido Voy a tirar la bola de fuego Para llevarme por lo menos Una corona Pero No puedo ganar Esta partida Que lo digo O sea Mira Me viene ahora Una horda de esbirro Le voy a tirar flechas Uff Ha muerto Pero aún Esperaba que no Y aún así Vamos Esta es mi torre Un toque De una flecha Me lo mata ahora Ahí viene la flecha Nada Perdemos la partida Esta partida Debe ser más complicado Pero bueno Por lo menos Le hemos tirado Una torre Que algo me llevo Si me hice buena suerte Yo no sé buena suerte De qué Pero bueno O vale De todas formas Ya he visto Nos saca mucho nivel Pero que eso no es nada nuevo O sea En esta serie Nos saca nivel Todo el mundo Bien Bien Pues vamos a la siguiente pelea A ver que nos sale Un nivel 6 Mira Por lo menos Este solo me sacó Un nivel De jugador Ya eso es Algo que hemos conseguido Entonces esperamos Que se llene el elixir Y tiramos ahora Un gigante A ver Que tira el otro Un momento Vale Otro chacero Que me caga Con su puta madre Pues Voy a tirar Una bruja Voy a tirar Una bruja Que vaya limpiando todo Me cago La madre Que me parís Me tira una ballesta Es una ballesta Que va perfecto O sea Va a regular Porque tengo mi gigante aquí Y no me va a pegar A la torre Pero igualmente Me jode bastante A ver Que hago O sea La ballesta Debería de dar al gigante Si si Le he dado al gigante Menos mal Voy a poner yo Unos bárbaros La ballesta De todas formas No llega a la torre O sea que No tengo por que Preocuparme mucho Voy a tirar por aquí Una horda de esbirro Ya cuando el bebé dragón Le esté dando a Joder macho Que de mierda Me he acumulado hoy Joder Bueno yo le tiro ahí Pero me va a tirar él también Creo yo No y encima yo ni le tiro Y he tirado tarde ese cañón Bueno pues me tira Es un hartible O sea ballesta y choza Me cae con su puta madre Que es hartible Bueno yo A esa ballesta Esa ballesta No tendría que llegar Así que simplemente La ignoro y punto Lo único que tengo que tener cuidado Es de no poner tropas Que esté al rango De la ballesta Mientras el tío Me siga atacando Por la izquierda Bien porque la torre de corona Dudo mucho que me la tire Y yo esto Se lo puedo tirar De un bolazo Así que perfecto Vale Y creo que es el momento De tirar un bolazo Me llevo dos bárbaros La ballesta y la torre Perfecto Ahora el tío va a empezar A poner chozas por ahí Así que Tengo que poner algo Para defender Una bruja por ejemplo Y yo mientras Debería de atacar Por el otro lado Simplemente Pero voy a poner El gigante más atrás Para que me dé tiempo A acumular cosas Vale Matamos eso rápido Que quitan un montón Esos duendes Y otra vez Con la ballestita La ballestita Si os digo la verdad Le voy a poner unos bárbaros Detrás Y le van a dar por culo Nada tío Que no puedo defender Que rabia de tío La que me está liando Con las putas chozas O sea Puedo tirar ahí Una bola de fuego Pero es que igualmente No le voy a tirar Todas las chozas De una bola de fuego Igual lo mejor Es intentar defenderle Y empatar Pero vamos Así va a ser complicado Eso es Ya digo Puede que parezca Una tontería Pero es que si no haces eso Se se va a tomar Por culo tu torre Bueno Y encima ahora esto Pesado el tío Y ahora me tirará El barrilito Cuando no tengo flecha Tío Nada no puedo O sea Es que me saca Puede que parezca Que me estoy quejando El rato de nivel Pero es que con una choza Se nota mucho Porque es que te saca Mierda a nivel altísimo Y tardas un montón En matarlo Si no fueran choza Pues igual Pero yo que sé Tampoco me saca mucho Pero un nivel y pico Si que me saca Vamos a hacer otra parte A ver si por favor No me puede tocar Un chocero con ballesta Que puta mierda es eso Es que me da un coraje Luchar contra alguien así Uff O aún así Es que yo creo que Es hasta peor que No sé El gigante noble Tampoco me gusta Por ejemplo Pero es que las chozas Es peor que el gigante noble Gigante noble no me gusta Porque no me parece Que se va a jugar bien Te lo pone O sea Yo mismo lo juego Y digo Es que no estoy ni jugando bien Y le gano al otro Porque lo único que tiene que hacer Es poner un gigante noble Cerca del río Y que empiece a pegar Pepinazos Una vez y otra vez Los ciclas Y ya está O sea No me parece que sea Un pedazo de estrategia Ni nada Vale No me convence mucho Como ha salido esto Bueno Por lo menos Este no es chocero Vale Ya es algo que he pedido Funcionado No es un chocero Así que podemos jugar Marzenki Tira un gigante Un gigante Que voy a tener que ponerle El cañón ahora Pero mientras voy a ir tirando Una bruja Que vayan saliendo esqueletitos Y que se Maten al gigante pronto Con un cañón solo No se va a cargar el gigante Pero por lo menos Va a distraerlo bien de mi Y más va a distraer Todos estos esqueletitos Que van a salir ahora ¿Será esto suficiente? No sé Igual voy a tener que poner yo aquí Unos esbirros No es lo mejor Me lo va a matar súper rápido Pero yo que sé Digo No me están pegando Están pegando a otro lado Y digo No me han matado los esbirros Pero es un mojón para mí Me lo han matado todo Me lo han matado todo Y ahora con los esqueletos Me van a reventar Vale Ese príncipe Lo voy a parar ahora Con unos bárbaros Joder Príncipe al 2 Que me mata De una carga A un bárbaro entero A ver si puedo distraer A la Valkyrie Uff A lo gusto La ha distraído Así he gastado Bastante elixir Para distraerla Así que no es No es muy rentable Pero bueno No sé si voy a poder Distraer ese esqueleto Pero bueno Yo voy a empezar Ya a atacar por aquí Yo creo que sí Que con esto Que he puesto aquí Lo distraigo Y ahora me haré cargo Del gigante Voy a poner un cañón Voy a esperar un poco Y pongo una mosquetera A ver si no se va Para la derecha Y empiezo a atacar Que es lo que quiero Sí Hace eso Perfecto Esas flechas Las he tirado Muy para arriba Me cago en la puta Que mierda de flechas He tirado Ha sido de nuevo Por lo que digo Es que estoy jugando Con el ratón Y cuesta muchísimo Con el ratón Se me va Se me va El ratón Todo el rato Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto está perdido Paso Paso Ya de esta partida Está perdida Le dejo que me hagan Las tres coronas Si le da tiempo Y listo Paso de Estaba atacando Por los dos lados Las flechas de mierda Que he tirado yo Pues ha sido Bastante importante Para perder Porque todos esos esqueletitos Que han venido Me han tirado esta torre Y podría haberme Solo tirado una Pero bueno Da igual Dejamos que haga Las tres coronas Y listo Dime gracias Por lo menos Subnormal Vamos a hacer otra batalla Estamos a finales Las mismas copas Que empezamos Si no me equivoco A ver Ah no no 1129 Había leído 1180 Digo joder Estamos a la misma Que empezamos Imposible Si he perdido tres Y he ganado una Pues vamos a ver Otra partida Si por lo menos No bajo de la cuatro Ya me conformo A ver si por lo menos Me puedo mantener aquí No he estado conectándome mucho Así que tampoco he perdido Muchas cartas En lo de las donaciones Pero bueno Aun así Yo quedaré en la cuatro Con este nivel de cartas No debería de poder bajar O sea puedo Pero no debería Este por lo menos Es más o menos mi nivel Así que Intentaré ganarle Tiene una bosquetera al cuatro Vale Tiene el mismo nivel De cartas que yo Por lo que veo Así que perfecto Vamos a tirar unos bárbaros Que maten ante esa mosquetera Que si no se va a reventar Vale 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 Corre Bueno Ya no hace falta Porque va a matar Joder macho Con las valquirias Hoy tiene la horda Espero que si no tiene flechas Sería lo perfecto Vale Tira bárbaro Perfecto Con los esbirros Se los voy a matar Y le toca bastante la torre Así que esto Es worth it Para mí Y de hecho Ahora tira flechas ¿Sabes? Un poquito tarde Pero bueno Me imagino que es que no tendría el exil Y por eso las ha tirado ahora Si no No veo que sentido O sea Esos esbirros Yo creo que iban a dar un toque Como mucho No merece la pena Tirar flechas para eso Vamos a tirar mosquetera aquí atrás Y ahora gigante delante Mientras se va recargando el exil Y viendo que tiene horda de esbirro Y que no está a un nivel muy alto Debería de guardar las flechas Me cago en la puta En serio Voy a tirar el gigante más atrás Porque la mosquetera se va a quedar aquí quieta Matando a Álvaro O sea que no tiene Se va a ir por delante El gigante lo más seguro Ahí está Ahora si tira Horda de esbirro Ya estoy preparado La tiro bola de fuego Bueno Por lo menos la choza se la tiro Y a él le voy a dar un par de toques Flecha Tiene flecha Así que no merece la pena Tirar Voy a distraer a esta valquiria Con el cañón Que si no me va a matar A muchos bárbaros aquí O me va a hacer mucho daño Y no me apetece Bárbaros cabrones No os acerquéis Tiene bola de fuego O sea que tampoco Quiero acumular mucha mierda Ahí están Los esbirros Voy a tirar un gigante A ver si puedo matar A esa mosquetera Si no Esto me va a joder bastante Bueno Tira bola de fuego Aprovecho yo Y tiro bárbaro Joder Tira una valquiria Bueno Le estoy haciendo por lo menos daño A la torre Ya dentro de un par de golazos Se la puedo tirar O simplemente Haciéndole un poco de daño Aquí tengo que tirar flechas Si o si Yo creo que lo que voy a hacer ahora Es poner una mosquetera cerca Y intentar hacerle daño Para tirársela rápido Vale Me tiran una choza Con más razón Voy a tirar una bola de fuego Más o menos Más o menos ahora A ver si salen los bárbaros No No he calculado bien Me vi un vídeo una vez De cómo Tirar la bola de fuego Para que le dea A los siguientes bárbaros Pero No tarda un poco más en salir He calculado mal A ver si no me la lia ahora Voy a poner un gigante Para que tanquee Porque si no Joder Me ha matado La mosquetera entera Con la bola de fuego Vale Más o menos Se puede defender esto bien Voy a tirar unos bárbaros Y a ver si Joder Es que si gasto bola de fuego Ahora tío Me va a reventar Pero es que Estoy viendo que ni me va a dar tiempo De De atacar La fin A ver si con el gigante puedo Voy a tirar la bola de fuego Ahí está Por si tiras algo Matárselo rápido Y ya le tiro la torre Perfecto Uff Ha estado difícil Porque tenía una choza de esa Que me estaba dando por culo Pero bueno Le hemos conseguido ganar Vamos a hacer ya la última batalla Del capítulo Y así ya consigo Si gano el cofre de corona Y me quedo más tranquilo Además si gano Otra más Pues estamos en la misma copa Que estábamos al principio Ya por lo menos Se podría decir Que no he bajado en el capítulo Al final el cofre mágico No me ha tocado gran cosa Por lo menos He desblocado al príncipe Que es lo único bueno Pero lo otro Tampoco era Nada del otro mundo Vamos a empezar Tirando una bruja Por ejemplo He tirado mal esto O sea Ya se me ha ido la pinza Tenía que haber tirado cañón Pero bueno Más o menos Se va a poder defender Con el cañón No me hubiera dado ningún toque El montapuerco Creo yo Ya me lo poco sé Mmm No ha salido muy bien eso Bueno Sabemos que tiene montapuerco Así que tenemos que tener El cañón preparado Pero es que con el ratón No juego tan rápido Como con el dedo Así que no me va a dar tiempo De ponerlo así rápido Pero bueno Intentaré estar atento Para ponerlo Él va a seguir atacando Por la izquierda Así que yo voy a atacar Por la derecha Y ya está Igual bueno Igual Teniendo en cuenta Que he atacado con montapuerco Me vendría mejor Atacar por el mismo sitio Pero bueno De momento voy a hacerlo así Se me está yendo la pinza Y estoy atacando Demasiado por el otro lado Voy a poner una bruja corriendo Para que distraiga al príncipe Que si no me va a reventar Joder con el ejército de esqueleto Cuando no tengo flechas Que coraje da eso Bueno pues Tío que mal ha salido esto Voy a atacar por la izquierda Si no me va a reventar De hecho es que me está reventando Por los dos lados Y aquí lo único que ha tirado Es un ejército de esqueleto Que estaba al 3 O al nivel 3 están los esqueletos Hostia no me habrá dado un toque No me he fijado He visto que ha levantado el martillo Pero ni me he fijado Si ha dado o no A ver voy a atacar por este lado A ver que hago Vamos la bruja esta Va a reventar a A los bárbaros Vale más o menos salió bien Flechas me ha tirado Flechas que Un poco va Y me matan los bárbaros con flechas O sea que puto cachondeo De nivel 8 Que puto cachondeo De verdad Me mata Me llega a matar los bárbaros Una flecha Y yo ya estoy flipando Que parece que es una bola de fuego En vez de una flecha Me tiran un gigante Y voy a atacar por este lado Ha tirado flechas Pero ya hace un rato Así que no merece la pena No merece la pena Que tire horda de esbirro Pero si vuelve a captar flechas Así tiro horda de esbirro Y debería de reventarle A no ser que tenga Horda de una bola de fuego Pero no lo sé Voy a tirar bola de fuego Aquí A ver si Vale le puedo tirar Vale le puedo tirar Con una bola de fuego Así que lo único Que tengo que hacer ahora Es defender bastante bien A ver si consigo defender bien Pero vamos Que ese montapuerco Vale vale No le da ningún toque Perfecto Corre la bola de fuego Corre 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 Bola de fuego Le ganamos Le ganamos Además le ganamos Y por el otro lado Casi que le tirábamos otra vez Bien Me río de él Porque es un nivel 8 Básicamente Pero vamos Me le he ganado Súper justo De todas formas Tenía un mazo Morte Ni el espejo Tío Un mazo más raro Tenía Lo mismo estaba Hasta probando chorradas Pero vamos Yo que sé Pero vamos Fíjate Horda de esbirro Y flechas nivel 8 Es que con la flecha esta Quita 221 Y los bárbaros tienen 438 Es que me quita la mitad de vida De los bárbaros Con la flecha Flipa Aunque este tío Igual estaba haciendo pamplina Porque tiene 1400 copas de máximo Pero yo que sé Yo me río de él y punto Cofre de corona Vamos a abrirlo Oro Dos gemas Una torre tesla Dos chozas de duende Que me encantan O sea Las voy a utilizar seguro Cohete Y B35 bombarderos B35 bombarderos Que no los uso mucho Lo que sí puedo hacer ahora Es subir La choza Me gano un poco de experiencia Y qué más Los esbirros Sí que los voy a subir Porque me gustan Igual que me gustan La horda de esbirros Los esbirros normales también Los de 3 Porque son más baratos Y realmente hacen daño igual Lo que pasa es que la horda de esbirro Coge un mastoche Y como no te tire flechas Ese le revienta Pero vamos En este nivel Si os digo la verdad Casi que vendría mejor Esbirros normales Porque viendo que todo el mundo Tiene flechas O sea Flechas 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 Este por ejemplo Este por ejemplo no tiene Pero este era el pesado De las chozas Este tiene flechas Este por ejemplo no tiene Pero tiene zap Flechas O sea la mayoría tiene flechas ¿Vale? El 90% de lo que os vais a enfrentar En este nivel Tiene flechas Así que te va a matar La horda de esbirros Con 3 de elixir Que esto te cuesta 5 Si le tiras estos esbirros Realmente si le tiras las flechas Las va a gastar Para cualquier otra cosa Que le haga falta Por ejemplo Cuando se te acumulen Esqueletos de la bruja O cualquier otra cosa Te quedan los bárbaros Muy poca vida Y muchas veces No te tiran las flechas Con estos esbirros Porque creen que no es bueno Y les vas quitando vida Poco a poco con eso Así que yo lo estoy probando En mi cuenta de nivel alto Y la verdad que va bien Cambiarlo a horda de esbirros Por los esbirros Por eso mismo Porque todo el mundo Lleva flechas Vola de fuego Zap Al final te tiran La horda de esbirros Y te la revientan enseguida A no ser que Yo que sé Que de la casualidad Que lo acabas de gastar Y entonces le revientas tu aire Pero bueno Como vas a reventar Igual con 3 esbirros Que con 5 No igual Pero me refiero Que al final Le tiras la torre igual Pues realmente Viene bien así Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós